Música 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 ¡Ay, piti kí, piti kí, piti kíkí, ¡thaki bor! ¡Ay, kúmal, kúi garúti, áy, jói, kúntí, túmá, lají, ¡kon caltín! ¡Ay, khámosí, 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 dhabor! ¡Oh, cí, oh, cúntí, bábí, kíba, kí, bí, ¡dejá, noj, poris, eh, noj, poris, eh, naja! ¡Oh, que oh oh, ¡hunti! ¡BHABIKIBAHAKIKIBE! ¡DREHA NUEL PODISE! ¡DREHA NUEL PODISE! ¡DREHA NUEL PODISE! ¡DREHA NUEL PODISE! VOLUMA Sama smearchate a joy ¡hunti! ¡Oteng depine a adhiraan de! ¡Oe! ¡Oe! ¡Salecci! ¡Salecci! ¡Kik sa boré! ¡Kod morré! ¡Kolite a joy ¡hunti! ¡Tumerad ehap frente a hija ¡hantip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!